Y ahí le puse la cebolla, le puse ajo, cebolla, las rajas y la sal y las papas. Ahorita las probé, están bien buenas. A ver si, no sé, porque no me quieren, nomás se quieren meter en el lucho y no sé qué pasa. Pero voy a cargarle para que miren las papas. Mi nombre es Lupita Aldana. Ok, bye. ¡Gracias!